...entiendo que todo el mundo que está acá tiene la posibilidad de decir lo que quiera, esto es una cuestión, les cuento a los compañeros, durante muchos años las asambleas generales del Citraí no hablaban los compañeros, venían de un lugar que no se podía hablar porque te ponían mulo por todo lado. Hoy los compañeros tienen la libertad de expresarse, decir lo que quieran y si lo que está al frente mintió, levanta la mano y lo dicen, esto es así, funciona así. Así que compañeros, por nuestra afiliación a la CTA autónoma, por la positiva, por la negativa, abstención, aprobada nuestra afiliación compañeros. Ahora vamos por la segunda. La segunda moción que hemos presentado de la Comisión Directiva, que es la movilización a la Cámara de la Construcción y al Ministerio del Interior y Obras Públicas el día 27 de septiembre. Por supuesto, los compañeros del Interior, seguramente podrán venir ellos, no podemos movilizar a los compañeros del Interior para acá, no nos da la nafta, pero vamos a garantizar que sea una gran movilización. Por la positiva, la movilización del 27. Por la negativa, abstenciones. Aprobada la movilización compañeros. Aprobada la movilización compañeros. Aprobada la movilización compañeros.